Eh... ¿Qué le mandaste? Le tenés que mandar fotos de las grubas Le mandé, sí, sí, le estoy filmando y le voy a mandar ¿Tendríamos un trapo o tendríamos que filmar que limpie? Que limpie, sí, ahora se lo voy a... Deben tener trapo ellos ahí Tendríamos Vamos, vamos, ahí mismo Sí, ahí está, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos